¿Cómo vas a arreglar todo eso? A ver, contame, porque vos debutaste malo. Sí, se va la familia, nos vamos, nos vamos tres, se va Waldo, su amigo... Por suerte, ahora me vas a contar que con Waldo hubo una crisisita ahí, por suerte se solucionó. Sí, 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 hubo una crisis ahí con Waldo, pero bueno, nada, era... Cosas que creo que nos tienen que pasar ahora todos para que nada, para que nos demos cuenta de que nos necesitamos y que está bueno que pasen estas cosas para poder solucionarlas, ¿no? Claro, ahora contame cómo te vas a arreglar. Primero con Dionisio, ¿él qué va a hacer? ¿Como una escuela a la distancia? Mira, él está en su escuela acá, y que bueno, ahora cuando nos vayamos va a seguir con su... No hablé bien, sí, lo habéis unido por arriba, pero lo tengo que hablar bien. Pero digamos, va a ser online, ¿él va a seguir estudiando online en la misma escuela que estudia acá? Va a seguir estudiando online y también va a ir a lo que podamos hacer de que tenga un contacto con los chicos de allá, ¿no? Porque si bien yo llego en primavera, exacto, que no va a haber clases, pero, viste, en algo donde realmente pueda tener contacto con los niños. Acá en su escuela de acá hay tipos de otros países, como por ejemplo hay una nena ahora que es rusa, no sabe nada que está allá, ¿no? Y yo sabés cómo se manejan entre los niños, entre Dío y ella, por ejemplo, cuando tuvimos la reunión el primer día, ellos se comunicaron como si hablarían en un idioma a los dos. O sea, inventan un idioma propio. Inventan idioma, viste, son mucho más sabios que nosotros. Sí, seguro, no tengo dudas. No tengo nada, yo creo que eso también deba ser mucho al lío, ¿no? De que podamos ir a otro país, de convivir con otra cultura. No, no sé, lo que hice yo, mi padre. No, te da un poquito, te pregunto. en un momento, ahora ya estás decidido firmaste todo, pero no te dio como